La Administración Municipal dio a conocer el Decreto 038 por el cual se toman medidas en este tiempo de Semana Santa con el cierre de la ciudad desde este domingo 5 de abril a las 6 de la mañana hasta el lunes 13 de abril a las 12 de la noche. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir del domingo a las 6 de la mañana no podrá ingresar ningún vehículo particular a la ciudad de Ocaña. He decidido cerrar las entradas de Ocaña. Por la seguridad de los ocañeros, todas estas medidas las tomo pensando en la salud pública de los ciudadanos, como se los he manifestado, con mucha tranquilidad, pero también con mucha responsabilidad como primera autoridad civil del municipio. Y seguiré actuando siempre pensando en el bienestar de los ciudadanos. Queremos prevenir que, que ante esa inconsciencia ciudadana que se está viviendo en Ocaña y en algunas partes del país, no pretendan venir a pasar la Semana Santa como una época de vacaciones en la ciudad de Ocaña. Por eso cerraremos las entradas de Ocaña en el sector de La Undina y en el sector de Acolzure. No vamos a permitir el ingreso de ningún vehículo particular. Obviamente quedarán las excepciones desde el decreto presidencial, los víveres, los vehículos en temas de salud, la fuerza pública, la prensa. Todas estas excepciones que han marcado el decreto presidencial sí tendrán ese libre acceso y posibilidades de acceso al municipio de Ocaña. Ratificarles la medida. Cerradas las entradas de Ocaña desde el domingo a las seis de la mañana hasta el lunes doce de abril a las once y cincuenta y nueve de la noche. Los controles se intensificarán por parte de las autoridades para seguir previniendo el contagio del COVID-19 en Ocaña.